Este somier, ¿cuánto pensás que puede echar a costar? Es un somier de dos platas. La verdad, eso... Pero debe estar arriba de 50 mil pesos. Arriba, no sé, más o menos te estoy diciendo porque le aumentaron las cosas al doble. ¿Qué me dirías si en realidad este somier cuesta 491 mil pesos? Seguida mierda. ¿Tenés heladera? Sí. ¿Cuánto pensás que cuesta hoy? 250. 450. 420 y estaba a 450 mil pesos. Mierda. ¿Qué haces si se te rompen un lavarropas o la heladera? ¿Cómo lo solucionás? Lo mando a arreglar. ¿No tiene arreglo o qué haces? Tengo que ropa, cómprame una. ¿Y a vos te aumentaron el sueldo como aumentan los productos? No. ¿Qué lo aumentaron? A ver, 3 mil, 2 mil pesos. No es nada. ¿Hay precios hoy en Argentina para las cosas? Es que todos los días estoy subiendo, no hay precios hoy para nada porque vos vas hoy y lo pagás. Ponele 40 o 50 pesos, vas al otro día y lo pagás 100 pesos. ¡Todo está caro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo está caro! ¡Caro! ¡Caro! Bienvenidos a GPS, bienvenidos a esta noche, una nueva noche. Ya el próximo domingo va a estar rolando aquí. Y a ver, te hago la pregunta que todos nos hacemos. ¿Vos sabés cuánto cuesta una heladera? No, 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 no vale decir, y más o menos no. ¿Sabés cuánto es el valor, por ejemplo, de, no sé, de una plancha? Por ejemplo, de un microondas, de una tele, ahora que se viene el mundial, 32 pulgadas, un poco más, un poco menos. ¿Sabés cuánto cuesta? No, no hay precios. El tema es que no hay precios en la Argentina. Ahora, ¿bajó el dólar? ¿Bajaron los precios? No, de ninguna manera, tampoco. Argentina, por supuesto, ¿no? Hemos visto que en otras ocasiones, en otros países, sí baja la cotización de algo y, por supuesto, bajan los precios para que los comerciantes puedan vender un poco más también y para recomponer un poco también los precios. Pero, de esto, nosotros arrancamos el programa de esta manera para poder, de alguna manera, situarnos en algún lugar, si es que lo hay. Porque si hoy querés ir a comprar, viste que te dicen en cuotas, no, en cuotas, bueno, hay otro precio diferente, pero esperá, porque necesitamos una cotización. O te sugieren, bueno, salvo que quieras comprar o pagar en efectivo, entonces ahí le podemos decir un 10 hasta un 20% a algunos de los más arriesgados. Si querés pagar con démito, no, no hay tanta cuota. Bueno, así está la Argentina el día de hoy. Así está la Argentina en esta convulsión que se está viviendo, obviamente, de alguna manera económica. Y a eso nos estamos refiriendo también, ¿no? Saber los precios de todo, y no solamente de electrodomésticos, porque si vos querés pintar en tu casa es lo mismo, si vos querés hacer una refacción igual, tenés que cambiar los repuestos del auto, tenés que hacer o hacer algo de comida. Bueno, también, cuando querés comprar a granel algo, no hay precios, no hay precios. Y mañana te van a contestar, ¿qué cosa? Que no hay precios tampoco. Porque lo venimos padeciendo desde hace por lo menos 15 días. Así está la Argentina, sin precios. Saludos a mis compañeros. Antes que nada, Rodrigo Salemi, doctor, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Y a Natalio Nicodemo también. Hola, Natalio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Ustedes saben los precios de los productos que utilizan, por ejemplo, para el trabajo cotidiano? No, la verdad que no, y más con el tema de, supuestamente, el valor referencial al dólar, porque lo que dijiste vos tiene mucha razón. A ver, el dólar baja, pero las cosas no. Entonces, ¿a quién responsabilizamos del precio de los productos y de la inflación? Exactamente. Natalio. Javi, te paso un dato de todos los días en estudio, por ejemplo. Una resma de hojas, una resma, la más económica, la más barata, 1.200 pesos. La A4, más económica, arranca en el 1.000 pesos. La verdad que los insumos para trabajar diariamente, lo que es tinta de impresoras, hojas, bueno, en fin, todo está muy elevado, Javi. Tal cual, tal cual. Y con la resma de hojas, viste, que vos la utilizás tal vez en tu trabajo, tal vez tenés un comercio y también las necesitas utilizar, bueno, de eso vamos a estar hablando. Y tenemos dos economistas que tienen todas las respuestas. Saben qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar también. Bueno, Iván Carrino, que está con nosotros también, y Pablo Tigani, economista. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Tienen todas las respuestas o no? Ninguna. Alguna por ahí. Algunas debe haber, ¿no? Lo primero que aprendes en un doctorado cuando entras es que lo único que estás seguro es de las dudas. ¿No? Si uno, cuando la formación académica... Solo sé que no sé nada, sería una cosa así. Si uno sepa que en la medida que va progresando en el conocimiento se da cuenta que cada vez es más imposible saber todo, ¿no? Por eso cuando hay gente que está llena de certeza, a mí me da un poquitito de miedo. La cual. ¿Y Igor? Bueno, es interesante el fenómeno. Pero, si me permiten, me parece que hay un error metodológico en el informe. O sea, te lo digo por esto. Si vos le preguntabas a esas mismas personas cuánto cuesta un paquete de yerba o el café si lo compran todas las semanas o un salle de leche, probablemente te van a decir un precio mucho más cercano al real. Le estás preguntando acá a alguien cuánto vale una heladera. Por ahí, la heladera la compró hace 10 años, la compró hace 7 años. Entonces, ¿qué le quedó? Le quedó más o menos el precio en pesos de hace 5 años. Y ya sabemos lo que ha pasado en todo este tiempo con el valor de las cosas en pesos. La inflación ha sido un escándalo, un escándalo. Entonces, pasa esto, que te van a decir cualquier cosa, ¿viste? Muy alejado de la realidad. ¿Pero por qué? Porque no está la referencia de ir a comprarlo todos los días. Si vos le preguntabas a la gente cuánto vale la yerba, más o menos te van a dar un margen de error de 10% más para abajo. Pero con estos productos que se compran una vez cada 5 años, cada 10 años, cada 15 años, digamos, yo tengo un somier hace 13 años. Entonces, ni idea cuánto sale. Bueno, ¿vos sabés cuánto es el precio de la yerba hoy? Y más o menos te puedo decir. Ah, pero no, pero no. ¿Sabés cuánto es el precio? Exactamente, no. Bueno, ¿sabés cuánto es el precio del azúcar? Sí, más o menos te puedo decir. No, más o menos no. La yerba te puedo decir. La fija, digamos. 600, 700 mangos. Pero ¿por qué te digo, te pregunto esto? No te estoy probando. Al contrario, no hay precio. No, pero... A ver, si vos compras yerba y la compraste hace 20 días, y sabés que cuesta 400 pesos, hoy debería estar 400 pesos. Te acepto, Javier. Hay mucha diferencia de precios en los lugares que compras, pero sobre todo el gran problema es, están aumentando los precios a un ritmo muy rápido. Entonces, claramente, te puede pasar. Compraste algo a 500, hoy vale 580, o vale 620, y obviamente... Pero es imposible vivir así. Vos vas a comprar algo. Por supuesto. Vas a comprar algo y te dicen... Y la verdad, no hay precio. Pero mirá que te lo pago en efectivo. Bueno, esperamos un segundito. Y van y vienen. Y ni que hablar si le llevas dólares. Porque le decís dólares y te dicen, bueno, la cotización, no sé, se robó a los 290, es 280. Bueno, ahí te conviene, no te conviene. Está pasando esto. Es decir, uno lo ve todos los días con todos los productos. Está bien lo que vos decís. No todos sabemos todos los días o cada tres meses cuánto cuesta una heladera. Hay gente, viste, que se fija. Viste que viene la sorfeta y más o menos la tiene. O si estás buscando, seguramente. Sí, o por ahí, porque lo vio a la pasada y le llamó la atención y es verdad. Pero nosotros apuntamos a algo que es tradicional, que es un electrodoméstico, que como no se vende tanto, el precio tendría que estar más fijo que otra cosa para poder venderlo más. Y sin embargo, no hay precios. O no hay valores. Seguramente, perdón, pero seguramente que si expresáramos los precios de las cosas en dólares, sería más fácil recordar. Porque en dólares la variación de estos precios no ha sido tal. Puede subir un poco, puede bajar un poco. Pero ahí se ven. Pero en pesos, obvio, es un problema. Ahí quedamos, por ahí, un poco pegados o quedan un poco pegados a los formadores de precios si tienen que atar su precio al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar baja, pero los precios no bajan. Eso también es una realidad. Vos pensá que si ponés, ponele, ¿no? El paquete de azúcar, como decía Javier, 10 dólares, por decirle un precio. A ver, 10 dólares subió el dólar y ahora bajó. Entonces, si vos lo relacionás directamente con el dólar, los formadores de precios quedan expuestos a que ellos están teniendo un valor de las cosas completamente, que por ahí no es la realidad y aumentan por las dudas. ¿O no? ¿Me equivoco en eso? No, no, está bien. También habría oscilaciones, sobre todo en nuestro país, que sube mucho y baja mucho el dólar, si ponés los precios en dólares, pero de largo plazo menos. A ver, el tema es este. El peso es una mala unidad de cuenta. O sea, ¿qué quiere decir unidad de cuenta? Bueno, le pones a este valor 10 pesos, mañana es 15, pasado 24, ¿entendés? O sea, si fuera en dólares es una mejor unidad de cuenta, es una moneda más estable. No es la gran cosa, no es el paraíso, es una moneda más estable. Por tanto, hay más estabilidad en los precios expresados en dólares. La gente que nos está mirando ahora, por ejemplo, en sus casas, o sea, el que tiene un manguito ahorrado, ¿le conviene estoquearse en cuanto a hierba, leche, fideos? O sea, ¿sirve eso o no sirve? Y un poco sirve, sí, obviamente. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viviendo hace varios años? La caída del salario real, o sea, que los bienes suben más de lo que sube el sueldo. Por tanto, si vos haces un estoqueo de bienes y podés hacerlo, obviamente, te va a convenir en cuestiones no perecederas. Es una forma, digamos, interesante de ahorrar. Pablo, te hago una pregunta. A ver, ¿es una especulación en que no haya precios o es una realidad de lo que está pasando en la Argentina? Especulación, digo, de los que tienen los productos puestos a la venta. Mirá, yo creo que en Argentina hubo una tormenta perfecta, ¿no? En los últimos, qué sé yo, en el último mes y medio hubo un pico de una tormenta perfecta, porque veníamos con una inflación de 54,5% en 2019. Cuando uno mira en 2019 los países de mayor grado de desarrollo económico, ¿qué inflación tiene? Vos la podés mirar porcentualmente o la podés mirar por múltiplo. Estamos hablando de que en los países desarrollados se multiplicó por 4 y por 5 la inflación. Si en Argentina sucediera el mismo fenómeno, tendríamos que tener 250, 300 de inflación. Eso no sucedió, pero no sucedió no por virtud, sino porque no sucedió, o como en Argentina suceden cosas para mal o para bien y no tienen una explicación, ¿no? Tenés que a partir de eso un gobierno nuevo arrancó y se le vino la pandemia encima y tenés una guerra. Primero hay que armar un contexto internacional. En un país que perdió el... Nosotros siempre tenemos algo externo que siempre nos afecta. No, claro, sí, sí. Si no es la pandemia, que uno lo entiende, si no es la guerra, que uno, bueno, lo entiende hasta ahí también un poco. A ver, siempre no porque depende el grado de apertura que vos tengas de la economía, un shock exógeno te afecta más o menos. Bueno, bueno, está bien. Dado que la economía está muy abierta. Es un historial o un prontuario que nos afecta por todo esto. Sí, sí, pero, por ejemplo, a ver, si vos tenés la economía que está abierta completamente como estaba durante los 90 y viene un shock, una huida de capitales de los países emergentes y de tres años 97, te digo un ejemplo para coincidir un poco contigo, de 280 mil millones de dólares pasa a 90 mil en un año y vos estás dependiendo de capitales, de que del ingreso de capitales tenés un problema. Ese es un tipo de problema. Ahora, los shocks de precios, de los precios exógenos, los que vos no manejás, ¿qué es todo lo que no manejás? El precio de la energía, la tasa de interés, el precio de los commodities mismo que nosotros tenemos, no lo manejamos. Tenés un problema que se agrega al problema que tenía. Y después te voy a decir un problema propio que hubo en el gobierno en el último mes y medio. Hubo como una especie de paso, o desde enero, suponte, hay como una especie de paso. Están los que están pidiendo más de algo que se está haciendo y terminan a lo mejor aceptando algo que es todo lo contrario de lo que era más de lo que se estaba haciendo. O sea, a ver, tenías un ministro heterodoxo. Progresista, con una visión del mundo. Un economista que conoce el mundo. Le estaban pidiendo más a la gente, esto, lo otro, qué sé yo. Y la respuesta es masa. Lo primero que hizo se sacó una foto con el embajador de Estados Unidos, empezó a mover sus relaciones. No me parece mal. El peronismo es eso, es pragmatismo puro. Pero esa interna, la gente como que mucho no la entendió, generó... En la economía siempre lo político genera rumrum. Y por supuesto los medios hegemónicos, las corporaciones. A ver, el peronismo es el peronismo y después es todo lo demás. O sea, el antiperonismo es hegemónico en la Argentina. Ahora, pero el ministro, a propósito de masa, el ministro de Economía, que hoy hay en la Argentina, Economía, Producción y demás, es, yo creo, de los últimos no sé cuántos años, ayúdenme ustedes, es el más político de todos. Claro. El que, a ver, más peso político ha tenido. El otro podía ser Cavallo, pero Cavallo por una cuestión no política, sino económico-política. ¿Por qué? Porque tuvo todo lo que tuvo con Menem, después estuvo en la última etapa de De la Rúa, pero se fue por la puerta de atrás y escapándole con un cacerolazo en ese lugar. No era un político él. Se transformó luego, que incluso fue candidato. Pero, digamos, este ministro de Economía actual es muy político. Tiene una pata, digamos, a ver, ojalá le vaya bien, por supuesto, pero, digo, tiene como una especie de coraza que otros ministros de Economía no han tenido, porque dependieron mucho de lo político, ya sea el presidente, vice o quien sea. Si fuera por mí, o sea, yo tengo una visión particular, es un tema de gusto, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía jamás habría que entregárselo a un economista cuantitativista. Yo creo que está bien que sea, por ahí, un economista político o un experto en política económica. Nunca a un neocuantitativista. ¿Por qué? Porque tiene estos problemas para registrar la realidad. Por eso creo que lo ponen, como decís vos, creo que coincido totalmente, que siendo un político tiene más probabilidades de entender qué es lo que pasa y encontrar algunas soluciones que el ministro anterior no obtuvo en términos de respaldo, no tuvo, porque tenía propuestas, pero no tenía el respaldo que necesitaba. Y dijiste otra cosa muy importante. Vos mencionaste a Cavallo. Una cosa era el Cavallo que tenía a Menem, de presidente, con un respaldo absoluto, y otra cosa era después con Andela Rua, cuando vino a ver si salvaba las papas porque se quemaba todo, ¿no? Igual. Ahora, la economía que tenemos hoy, Iván, digamos, voy a hablar de la economía del bolsillo, la de todos los días, ahora después voy a hablar justamente de esto. Le digo, ¿qué hay que hacer en este momento? Este es un tiempo de qué, de si tenés unos mangos, comprar y acopiar, estoy hablando de mercadería para la casa, ¿eh? Hacer un arreglo, por ejemplo, cambiar el auto, arreglar el auto, no sé, ¿qué tipo de economía tenemos hoy para hacer? No, bueno, es difícil hacer esos comentarios de manera general porque cada realidad es distinta, cada persona tiene más, menos ahorro, tiene distintas actitudes frente al riesgo y además tiene distintas actitudes frente al futuro. Entonces, vos podés decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de interés de un plazo fijo hoy? No sé, cerca de 69%, que es lo que puso el banco central. Debe andar por ahí. Vos decís, bueno, ok, 69%, ¿pongo la plata a plazo fijo o compro dólares? Bueno, y tenés que empezar a pensar, creo que el dólar va a subir más o menos de 69% el próximo año. Bueno, en base a tus expectativas verás, ¿no? Tenés que hacer una... Tenés que construir. Tenías dólares ahorrados. Bueno, el dólar, en términos reales, está en un valor, el paralelo, ¿no? Está en un valor casi de los más altos de los últimos 20 años. Bueno, tal vez es un momento para decir, si querés hacer una construcción, no es que la vas a hacer porque tenés ganas. Si estabas pensando en eso, por ahí es momento de decir, bueno, vendo los dólares y compro los materiales, le pago el sueldo. Pero depende de la realidad de cada uno. Yo te pregunto, en una realidad media, podemos decir, alguien que tiene un poco de plata. No, no digo para comprar dólares siquiera, digo, para aquel que dice, pero ¿qué hago? Me estoqueo, a eso voy. Me estoqueo en casa de alimentos, me estoqueo de carne, porque después va a volver a aumentar. Una cortita, yo coincido con Iván, ¿no? Depende cuánto tengas, depende... Pero también hay un tema que es importante, que es la temporalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si había alguien que le sobraron unos manguitos? Y en el momento que estaba todo explotando, 348, que yo hice, el dólar no para más. Perdieron. Y se tengo que comprar algo, y se compró 348, ahora vale 2,92. Sí. Entonces, la temporalidad para el pequeño ahorrista, ya no hablemos de inversor, pequeño ahorrista, es muy importante preguntarle vos por cuánto tiempo, porque te imaginás que así como ustedes le preguntan novedades de cosas, a la profesión de ustedes como periodistas, a los economistas o politólogos, nos preguntan, che, ¿qué va a pasar con el dólar? Le tenés que decir, bueno, ¿por cuánto tiempo? Si por 15 días no te puedo decir qué va a pasar, porque eso es adivinación. Y es como dice Iván, está en un nivel bien alto en este momento, no con los niveles de los picos de crisis. Los picos de crisis fueron cualquier cosa en Argentina, pero sí que está alto. Entonces, yo no sé si entrar hoy. ¿Ibas a decir algo, Iván? No, sí, si puedo decir, bueno, ¿qué debería hacer la gente? ¿Se tiene que estoquear y qué no? Bueno, la gente también habla y actúa antes de que nosotros se lo digamos, ¿no? Recordemos el día de la renuncia de Guzmán, fue un fin de semana. Sí, sábado. Claro, el nivel de incertidumbre fue tan grande que la gente, racionalmente, dada la incertidumbre, se abalanzó sobre casi cualquier cosa. Compraron electrodomésticos, compraron celulares, fueron al shopping, fueron al supermercado. O sea, aumentaron de manera extraña, porque no era esperable que eso ocurriera, las ventas en todos estos lugares. Entonces, ya la gente decidió, me estoqueo, tengo miedo de lo que va a pasar, los precios por ahí se disparen. Y la verdad, acertaron, porque la inflación de julio fue 7,4%, o sea, la más alta de los últimos 30 años. Igual, bueno, porque la Argentina sabe lo que pasa cuando hay una crisis o un cimbronazo económico que ni que hablar cuando hay una renuncia a un ministro o un ministro que tambalea. Mirá, a ver, a propósito de esto, que lo hemos visto durante la semana también, la inflación acumulada hasta julio de este año, julio de 2022. Bueno, Venezuela un 62%, Argentina un 46,2%. Miren el resto. Uruguay, Perú, Brasil, Bolivia. Claro, con respecto a eso... Estamos ahí nomás, ahí nomás también de Venezuela. Bueno, de hecho, la inflación de este mes de julio es superior a la de Venezuela. Del mes de julio estoy hablando. O sea, superamos la inflación, se entiende lo que vamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a Venezuela, vamos a Venezuela. ¿Se acuerdan? Bueno. No, pero venimos abajo, venimos con Venezuela desde el 2014, 2015, 16, 17, 18, porque se duplicó la inflación. Desde 2015 a 2019 se duplicó la tasa de inflación. Y venimos con Venezuela hace rato. Pero además, otra cosa, si uno ve la general, estamos terceros en el podio. Estamos en el podio, estamos terceros. La primera inflación era de Venezuela, la segunda de Turquía, y la tercera Argentina. ¡En el mundo! Pablo recién mencionaba sobre los cuantitativistas, ¿no? No sé bien exactamente a qué se refiere, ahora no lo dice, pero en este tema, en tema de inflación, lo cuantitativo es básico. O sea, este año por ahí es un poco distinto a todos los demás, por la pandemia, la guerra, pero la Argentina tiene altísimos niveles de inflación porque ha emitido altísima cantidad de dinero. O sea, ahí lo cuantitativo importa. No vale todo lo mismo. No es que vos aumentás la cantidad de dinero cuanto se te ocurre y vas a tener baja inflación. No, los resultados son estos, no hay otro resultado. Venezuela ha hecho lo mismo. Entonces, nos va tan mal como Venezuela, un poco mejor, pero estamos ahí peleando ese podio lamentable porque hacemos las cosas mal. Y una de las cosas que hacemos mal es emitir cantidad de dinero alocadas. Yo quería hacerle una consulta a Pablo y a vos también, pero en referencia a lo que decían de los agentes externos que tienen influencia sobre la inflación. Una de esas fue la pandemia, para todo el mundo igual, hay países que la manejaron de manera diferente, pero así es referencia, Pablo, al tema de la guerra. Siempre encontramos un agente externo que termina siendo por ahí un catálogo de excusas. Estamos viendo, a ver, todos los países de la región, a ninguno le pegó tan fuerte como Argentina. ¿Por qué se pone en el eje el tema de la guerra como que es uno de los disparadores de la inflación? Te lo pregunto desde el desconocimiento. Sí, porque es real, ¿no? Porque aumentaron los precios, se duplicó el precio de la energía y de los alimentos que nosotros somos exportadores. Es decir, nosotros no somos Italia, que por ejemplo supon... No, no, pero hablamos de los países de la región. Hacemos... De los países de la región, bueno, por eso... Perú, Bolivia, Uruguay. Bueno, Uruguay es un país de otra dimensión, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que Uruguay en un territorio más grande con un nivel de estabilidad que lograron los países del frente de izquierda en... Lleva 20 años más o menos, no sé cómo le va a ir ahora, pero le va bien. El caso de Bolivia es extraordinario, ¿no? También con el socialismo. ¿Y Brasil? Les ha ido muy bien para... ¿Y Brasil deflación? ¿Cómo? ¿Deflación en Brasil? 0,6. En Brasil... Menos 0,7, perdón. ¿Deflación porque se desaceleró la tasa de crecimiento? Puede ser que este año entre en recesión y el año que viene seguro, según el fondo. Y además Bolsonaro bajó impuestos. Claro. Y la Corte Suprema, porque él quería seguir bajando impuestos, le dijo, no, 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 espere, espere. Claro. No, 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 porque esto ya interpretan como que es una cuestión más política electoral que otra cosa. Ahí voy, Iván. Mirá, ahí está lo que decía antes, recién, respecto de la inflación del mes de julio. Pero 7,4 en la Argentina, mes de julio, Argentina. Mirá Venezuela, 5,3 de inflación. ¿Ves? También que ellos vienen hiper mal, hiper mal. Pero nosotros estamos ahí. Bueno, después Perú y todo lo que vemos nosotros respecto de Uruguay, 0,7, 0,6, Bolivia. Bueno, son cifras que son contundentes, sí. No, hay dos cosas y también yendo a la pregunta que hacía acá el compañero. Este cuadro que vemos ahí es algo que se viene repitiendo hace muchísimos años. Argentina triplica o cuadriplica la tasa de inflación de cualquiera de nuestros vecinos. Pero tomando lo de la guerra, si vos ves los datos de marzo, esto es julio, si ves los datos de marzo, en marzo prácticamente todos los países del planeta tuvieron la inflación mensual más alta de los últimos 20 o 30 años. Pero esto es julio. Y si vamos a Brasil, porque el caso de Brasil lo vengo siguiendo, la política monetaria de Brasil en este último año ha sido durísima. O sea, pasaron la tasa de interés de más o menos 2% a 12. Y ahí aparece un principio de respuesta de la inflación. O sea, empezó a bajar la tasa de inflación. A diferencia en Argentina, que intentamos hacer un poco lo mismo, tampoco es que no, pero tuvimos un mes donde renunció el ministro y donde la incertidumbre fue tremenda. Entonces, eso explica la diferencia entre marzo y julio. Y la última, ¿cuánto estará la inflación a fin de año? ¿Cuánto calculan ustedes? ¿De acuerdo a lo que hay, no? No, sinceramente, yo primero que vos sabés que hay algo que está bueno para contarlo. El pronóstico no es científico. En economía no se enseña a pronosticar. Tenemos algunas herramientas de predictibilidad. Y podemos estimar, podemos hacer proyecciones, pero no sé qué es lo que puede... Porque la pregunta siempre es esta. Yo se las hago a los alumnos de la maestría para que piensen, ¿no? ¿Cuánto va a estar el dólar y cuánto va a ser la inflación? Le digo, si se refría Alberto Fernández, porque tiene que ver con qué va a pasar con el dólar. Y el dólar tiene que ver todo con la inflación en Argentina. Y la tiene que suceder, vamos a hacer este ejercicio, y la sucede Cristina. Si Alberto Fernández tiene oposición, Cristina va a tener... No te podés imaginar, si hubo incertidumbre en un mes y medio, lo que puede pasar. Entonces yo creo que los pronósticos no son razonables. Yo creo que la suba de la tasa de interés, aunque obviamente no fue en la magnitud que señalaba Iván en Brasil, que fue así un golpe bien fuerte como para parar la pelota y que se desacelere la actividad, fue alta, pero igual va detrás de la inflación. Todavía no es positiva, así que no lo sé. Iván. Sí, bueno, coincido en líneas generales. O sea, acá hay un montón de... ¿Qué pasa? Sí. Pero bueno, si la tasa de inflación, con un poco de suerte, baja a 5 mensual, a 4, más o menos el año lo terminás entre 80 y 90% de inflación. Sí baja. Son pronósticos relativamente conservadores. Puede llegar a ser un poco más alta, pero no va a ser un buen año. Lo que está diciendo es tremendo, porque si no bajas en 4, en 5, y ahí llegamos a 80... Y 4 es un buen número. Ni quiero pensar si llegamos a tener 7, no 7,4 el mes que viene. Bueno, Pablo, Iván, muchas gracias por haber venido. Gracias por esta charla. Gracias, está bien. Muchísimas gracias. Y nosotros, mirá, hablábamos justamente de otros.